Estoy aquí en Medjugorje, estoy con... ¿Cómo te llamas? Consuelo Burgos. ¿Y de dónde eres? Soy de New York y de República Dominicana. ¿Primera vez por ti aquí en Medjugorje? Sí, primera vez. ¿Y cómo fue la experiencia? Una experiencia hermosa, me siento segura, me siento en paz y refleja el amor de Cristo en toda la comunidad. No hay, no veo tanto... no hay policía, no hay semáforo. Las personas pueden salir seguras a la calle a cualquier hora y tenemos lo más hermoso, que tenemos la parroquia al lado y todos los feligreses caminan con la misma fe, en Cristo Jesús y Mamá María. ¿Y el mejor lugar para ti aquí en Medjugorje? ¿Qué te gusta más? Me gusta todo, todo. Me siento en paz. Me gustaría hasta vivir aquí. Tú sabes, aquí se dice, tú puedes ver a la vieja en los ojos de la gente. Tienes estos ojos presibles, un paz silencioso, una alegría silenciosa. Sí. ¿Y tu experiencia más fuerte aquí en Medjugorje? Mi experiencia aquí, me siento bien acogida. Donde nos recibieron, nos dieron bien acogida, en el hotel, en la comida, en los dormitorios, en todo. Hotel Grace, lindo servicio, ¿no? Sí. Aquí estamos, al Hotel Grace. Grace, sí. Una buena acogida. La persona que han atendido a uno, perdón. Tranquilo, paso a paso. Es mucha calor aquí. Sí, la persona nos han dado buena acogida. Todo el personal del hotel nos recibieron con ese amor que se ve en los ojos de la persona. Se ve la paz y todo el mundo habla y va a la iglesia. Van primero donde Cristo y después siguen comprando. Y en la tienda no obligan a uno a comprar. Que tú entras y escoges, compras lo que tú deseas y si no, no dicen nada. O sea, hay más, hay tranquilidad. Todo el mundo como que, si todo el mundo estuviera caminando con una misma fe. Sí. La misma dirección. La misma dirección, sí. No se siente violencia, impaciencia aquí, ¿no? No. Tú lo ves también, ¿no? Hay mucha paz, no hay violencia, no hay semáforo, que encontré raro. Y algo bueno, que cuando subimos donde la Virgen, a esa hora que bajamos, no había taxi. Y personas que no eran taxi se ofrecieron y fueron a buscarlo. Eso es hermoso. Y hubo confianza de montarse uno en los carros de ellos. No como en lo New York, ni en DR, que yo no me montaría con nadie. No hay confianza porque, no es que son malos, pero todo el mundo no anda buscando la misma fe. Y aquí, en la vista de la persona se conoce que hay mucha paz. Y antes, tú sabes, estuve en Tierra Santa también. ¿Qué es la diferencia de Tierra Santa, la belleza y la belleza de aquí? Ok. Hay mucha diferencia. Allá, allá en Tierra Santa, caminamos en la huella de Cristo Jesús. Cristo vivió ahí, los apóstoles, mamá María, pero no hay la paz que hay aquí. Todo es como un corre-corre. La gente te obliga a que quiere comprar y para ir a los sitios no es como aquí. Es muy diferente. La paz es muy diferente. Aquí se vive la verdadera paz. Allá no. A que me disculpen a Jerusalén e Israel, pero no se vive la misma paz. Es verdad, estuve en Tierra Santa, en noviembre, es más tensión. Ajá, más tensión, más caliente y muy estrecha. Porque hay mucha gente encima de ti, de que aquí se está encima de ti, pero no se tiene ese temor. Tú sabes, aquí la confesión es muy, muy, muy importante. Sí. ¿Qué dices a la gente que tiene miedo de ir a la confesión? ¿Qué es la belleza de la confesión? Están mucha gente que van aquí después de 30 años, primera vez. Sí. Pero mucha gente tiene miedo de confesarse. ¿Qué dices a esta gente? Yo siempre he dicho esto. A la persona del mundo no le tienen miedo. Andan por las calles y con todo el mundo no tienen miedo. Entonces, ¿tienen miedo a Cristo? Yo no le tengo miedo a Cristo porque yo vivo en Cristo Jesús. El amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo habitan en mi corazón. Y Él sabe todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, no le tengo miedo a la confesión. Yo me pongo en oración y siempre estoy pendiente como los niños se confiesan. Que los niños cuando se van a confesar, van y le dicen la confesión al Padre, tal, tal, tal cosa y ya. Pero nosotros los adultos, no sé por qué, por qué. Yo digo, ¿por qué? Yo no le tengo miedo a mi padre, a mi párroco. No, yo tengo confianza en Él porque Él me conoce a mí. Si me va a dar un consejo, me lo va a dar exactamente porque Él me conoce. ¿Sabe quién soy yo? ¿Y sabe cómo vivo yo? Porque cuando yo le voy a dar un consejo a una persona, yo lo llamo a sola, como dice la palabra de Dios, y le hablo con amor, ¿ves? A los hijos, al esposo, al hermano, al amigo. Por eso cuando se comportan fuera del mandamiento, los sacramentos y la bienaventuranza, nosotros mismos los católicos, pues yo me siento como triste porque digo yo, oh, no estamos profesando lo que estamos, no estamos viviendo lo que profesamos. Entonces, profesamos de mente y de corazón, pero para el público y para los demás, no lo llevamos a práctica. Y eso es lo importante, practicar lo que estamos viviendo, el amor en Cristo Jesús. Y seguir los sacramentos, los mandamientos y la bienaventuranza. Amor y misericordia. Amor y misericordia, perdón, perdonar de corazón. A su mismo también, a otras personas. Ahora siento que una persona que escucha debe perdonar a su mismo, no olvides esto. Primeramente, perdonarse a uno mismo, amarse a uno mismo, para poder amar a los demás. Yo soy de la persona que me levanto a las 4 de la mañana a orar, a hacer las laudes, a hacer mi coronilla de la Divina Misericordia, el ángelo, y después, entonces que comienzo, la rutina diaria. Porque si no lo hago, me siento perdida. Comprendo muy bien. Sí. Y tú sabes, mucha gente piensa que Dios Padre es un viejo hombre con un barbo blanco muy nervioso y muy enervado, y nos quiere hacer en el inferno, meter en el inferno. Pero Dios Padre no es como eso. Sí, así es. ¿Cómo es Dios Padre de la edad? Yo lo considero como una mamá, como una mamá o una gallina con su pollito, que nos cuida, nos protege. No es un Dios de temor ni de miedo, sino de respeto. Un Dios de respeto, respetarlo como un papá, no desobedecerlo, porque la desobediencia es la que lleva a uno a cometer el pecado. Entonces, yo a Él lo llevo siempre en mi mente. Todo lo que hago, yo limpio, orando y cantando. Yo hago toda mi faena, todas las rutinas diarias, cantando y orando. El que me vea a mí caminando, dice, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy orando. Puedes ofrecer también, hemos olvidado todo esto, tu trabajo, si debes trabajar mucho, ofreces tu trabajo como oración. Oración, sí. Yo aquí, cuando el padre envió, yo me dediqué, yo le lavaba la alba, la casulla, la estola, los corporales, los purificadores, los manteles, y siempre cuando entraba a la iglesia, yo vivía. Yo vivo eso. Ahora que estoy en Santo Domingo, porque yo no trabajo en New York ya, mi esposo y yo estamos de retirado allá nueve meses en Dominica República y tres meses en New York, porque mis hijos y mi familia, mis hermanos, viven en New York. Entonces, yo allá me integré a la parroquia, me puse al servicio del párroco, y sigo mi camino en Cristo Jesús, con los ancianos. Explica un poco tu ministerio con tu marido, qué lindo que haces. El ministerio de mi esposo y yo tenemos un ministerio de llevar comida, pampers, ropa, medicina a República Dominicana. Hacemos para llevarles a los ancianos, que hay sitios de ancianos que la familia no los puede atender, los dejan ahí. Las monjas son las que están encargadas de eso. A los niños huérfanos también. Entonces, a los sacerdotes que ya no celebran, están en la casa de los sacerdotes y religiosas, entonces ahí yo les preparo su vitamina, pampers, comida, y les llevo muchas, porque yo soy del campo, llevo muchos víveres, como banana, plátano, fruta, para ayudar. Porque tú tienes que dar de lo que tú tienes, aparte de la oración. Entonces, estoy ahora en una institución de los jóvenes. Yo antes coordinaba la pastoral juvenil, me dicen mamá y me dicen madrina, los cuales no son nada míos, pero como yo los cuido, si son niños desobedientes, yo digo, no, déjenmelo tranquilo. Porque si hay un niño que es desobediente, algo está pasando en su casa. O el papá o la mamá no le están dando el amor que necesitan. Y tengo muchos hijos en Cristo, porque hay que ayudar. Entonces, tengo ahora dos en rehabilitación de droga, dos jóvenes. ¿No sabes qué haces con ellos? Uno estaba encadenado, 48 días, agua, sol y sereno. Y cuando llegué en marzo a diar, yo oía una voz alta que gritaba. Y yo dije, en la comunidad, ¿qué pasa? Nadie me dijo. Ese día cuando alguien me dijo, no, es un joven que se pasó de droga, los papás se desapareció. Los papás, físicos y espiritualmente, económicamente, no tienen nada para ayudarlos. No tenían, si tienen a Dios aquí, podían ir a la escuela, a una institución del gobierno a pedir ayuda. También existe, muy importante para la gente que escucha, si tiene un hijo o hija, que está en adicciones, existe la comunidad de Chenáculo. Entonces, explica un poco esa comunidad. Entonces, esa comunidad no está en mi país, pero yo conseguí una que hay que pagar. 35 mil pesos dominicanos, que son como 800 dólares. Entonces, yo lloré mucho. Yo fui al Sagrario, me hinqué en el Sagrario y lloré. Yo le dije al jovencito, yo te llevo a un sitio, tú te vas conmigo. Me dijo, si tú me llevas, sí. Yo lo miré a los ojos. Si tú me llevas, yo sí me voy contigo. Y me dijo, mira, yo estoy en el fondo del océano. Si alguien viene y hace un pozo y sale agua limpia del pozo, yo voy a subir por ese pozo. En la noche, yo di una meditación en oración. Dije, wow, él me dio un mensaje, que si alguien viene y lo ayuda, y él sube de ahí, lo sacan de la mano, él se va a rehabilitar. Eso fue lo que yo pensé en mi oración. Entonces, llegué, hablé con el papá, me dijo que sí. Él es huérfano, lo tiene mamá. Quedó huérfano a los 15 años. Entonces, fui a ese sitio, llamé. Como no cogían el teléfono, se quedó casi a una hora de mi casa. Le dije al papá a las 3 y media de la tarde, vamos allí. El señor es árabe, el que, de Arabia, él es encargado, preparado. Ahí tienen, este, si tiene muchos problemas mentales, lo buscan a la casa. Hay que pagar aparte. Van con doctor y a buscarlo. Ahí tienen psiquiatra, psicólogo, terapista, doctor general, y tienen la medicina. Tienen enfermera 24 horas y le dan los alimentos. No lo dejan ver por un mes. Porque ellos, como llegan así, le tienen que dar un tratamiento y limpiarle un poco la sangre, depende de las drogas que han usado. Entonces, yo le dije al señor, yo tengo este caso. Ellos no son familia mía, pero son hijos, son de Cristo Jesús. Yo vengo aquí a suplicarle e implorarle por estos jóvenes de 23 años y 22 años. ¿Qué usted me puede ayudar? Me dijo, tiene que darme 8 mil, 11 mil para buscarlo, que son como 200 dólares, 200 dólares en change, y 35 mil para mensual. Tiene que darlo adelantado. Yo dije, ok. Entonces, él fue, lo buscó, he conseguido primo, que lo llamé, y me dijo que sí, que me iban a ayudar económicamente. Toqué puerta, porque yo económicamente sola no puedo, porque tengo niño en Haití que le mando ofrenda y otras instituciones. Entonces yo le dije, como yo vivo de un cheque de retiro, y mi esposo también, entonces me dijeron que sí, que me iban a ayudar. Entonces, antes de venir para acá, ya yo pagué todo, para que ellos no me lo saquen de ahí, ni les falte nada. Esto es Dios. Sí, sí, pero nada, vamos a seguir hacia adelante, pero hay que ayudar a los jóvenes. Amén. Tantos jóvenes perdidos. Sí, hay muchos jóvenes perdidos, son los jóvenes del futuro. Exacto. Llevarlos a los pies de Cristo. Exacto. ¿Por qué? ¿Y tú sabes? La gran ayuda en este tiempo es el rosario. Sí, sí. ¿Por qué el rosario? Es tan importante. El rosario es importante, porque Mamá María te lleva a los pies de Cristo. Entonces, sí, nos desconectamos de María y de Jesús. María es nuestra madre espiritual, ¿verdad? Y se compadece de nosotros. Entonces, ella nos lleva a los pies de Cristo Jesús. La madre te lleva donde el hijo. Es como cuando una mamá le dice, el hijo le dice, mami, yo quiero que tú le pidas esto a mi papá, que no me lo quiere dar. Entonces, siempre la mamá están apoyando, los papás también, pero la mamá siempre apoyan como la gallina con los pollitos. Esto es para nuestros amigos protestantes que ven estos videos también, que comprenden que es la posición de la Virgen en nuestra vida católica. Sí, sí. ¿Y por qué tú eres católica? ¿Por qué es tan linda esta vida? Católica, yo nací siendo católica. Mi abuelo, no sabían de letras ni de nada, mi abuelo te hablaba de la Biblia y allá se oraba a levantarse, al comer, al caminar, todo. Y en la cena también, mi abuelo nos reunía para, yo me crié, mi mamá se casó y se quedó en la casa de los abuelos y nunca me faltó el amor en Cristo de mi abuelo y de mis tíos. Yo soy bien acogida y me gusta dar amor. Yo recibí mucho amor de mis tíos, de mis padres, de mis abuelos, de mi mamá. Entonces, ese amor que dio, yo lo llevé a crecer, a practicar en los demás y en mí mismo. ¿Sabes? Qué lindo. Y al final, ¿qué dices a la gente? ¿Por qué venía a Medjugorje una vez? ¿Qué es tan especial aquí? Tan especial, el padre me invitó, yo estaba de misión con él en D.R. Entonces me dice, mira, te mando por email un mensaje, te invito para allá a Jerusalén, a Israel, a Medjugorje. Digo, oh, qué bueno. Voy a ir donde la Virgen, voy a saludar a la Virgen en persona y vine donde la Virgen a ofrecer todo esto que te he estado mencionando y que me dé mucho amor para llevarle a los demás. Muchísimas gracias. Y sabiduría, sabiduría, entendimiento de lo alto para llevarle, para ponerlo en práctica en mí y llevarlo a los demás. Y tú tienes una escritura que te toca el corazón de la Biblia, una frase. Bueno, te dije la bienaventuranza, ¿verdad? La magnífica, el ángelo, el ángelo. ¿Tienes un santo preferido? Es, bueno, mi preferido desde niña, San Miguel. ¿Alcángel? I don't know why. San Miguel Arcángel. Desde bebé, mi abuela tenía uno y yo se lo robaba y yo me lo llevaba a la cama y dormía con él en un cuadrito así. San Miguel. ¿Puede proteger tu ministerio con la vieja? Parece que sí, pero siempre San Miguel y cuando yo lo veo como que siempre. Una vez yo tuve una revelación. Yo estaba en New York y yo estaba durmiendo. Yo estaba preocupada porque yo le hice una casa a mi mamá y vino ese ángel y me dijo, no te preocupes, no te preocupes, todo está bien. Me montó en su sala y me llevó y me dijo, me paseó, eso fue un sueño y me enseñó que todo estaba bien, el cielo estaba bien claro, bien las estrellas y la luna y yo dije, mira, ¿qué me quiso decir? Que no te preocupes por lo material, que Dios me encargue de la cosa de Dios, que Dios se encargue de lo mío. Es como esto, esto es la ley espiritual. Y diga, tú tienes una relación personal con Cristo, mucha gente busca esta relación personal. ¿Cómo puedes tener esta relación personal? ¿De la confesión? No, ¿cómo puedes tener una relación personal con Cristo? ¿Con Cristo? ¿Con Cristo? Oh my God. Sí, Cristo es el centro de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tenía esta relación? ¿Cómo? Orando con Él, siguiendo, obedeciéndolo, porque Él, si no fuera por Cristo, esto no existiera, yo no estuviera aquí, ¿ves? Entonces, Él nos sana, nos salva y nos libera. Por medio a Él vamos al Padre. Si no es por Él, no podemos nunca ir al Padre, ¿ves? Entonces, Cristo es todo, Cristo es todo, porque Él cargó con mi pecado y con los pecados del mundo entero. Es decir, que por Él nosotros estamos viviendo hoy en día aquí. Si Cristo no existiera, no existieran las consagraciones, no existieran los sacerdotes y no existieran nosotros, porque Dios nos apartó de su gracia. Entonces, si por medio a su Hijo volvimos a los pies de Dios, por medio de Cristo Jesús. Es decir, que si no hay Cristo, no hay vida. Gracias por esta linda entrevista. Ok, gracias.